Bordando funda con aguja mágica. Lo primero que debes hacer es enhebrar tu aguja mágica. Miren que esta aguja mágica es diferente a la que suelo utilizar, es una aguja mágica tipo Oxford con el mazo de madera. Es de altura 7 y con esta puedes utilizar una lana mucho más gruesa o tradicional. Luego de tener nuestro diseño calcado en la tela y tener la tela bien tensada vamos a comenzar a bordar. Los principios son los mismos. La parte biselada de la aguja, es decir la parte con la ranura abierta, va a estar siempre en dirección a mi bordado. Para este diseño voy a utilizar tres colores de lanas diferentes. Bordar con este tamaño de aguja lo facilita todo un poco más, ya que al ser la aguja mucho más grande enhebrarla también es mucho más sencillo y asimismo ocupar el espacio con la lana también toma mucho menos tiempo. Mientras que la aguja que estábamos utilizando anteriormente toca hacer dos pasos para el enhebrado, con esta aguja tipo Oxford no es necesario hacer dos pasos ya que con uno solo y con la misma mano podemos hacerlo. De igual forma recuerden que las puntadas que hacemos con aguja mágica, es decir con punch needle, van a ser puntadas planas y por detrás es que están quedando nuestros rulos. Nosotros al girar el tambor vemos que este es el resultado, los rulos se pueden notar, sin embargo hay que empezar a desenredarlo y yo quiero darle ese efecto peluche que les he mostrado en mis vídeos anteriores y eso es lo que vamos a hacer. Desenredamos y comenzamos a cortar. Puedes cortar con una máquina eléctrica o también puedes cortar a mano como lo estoy haciendo yo, obviamente esta forma toma mucho más tiempo pero yo todavía no me he comprado la máquina y siempre pienso que no hay que limitarnos, así que lo hice a mano y ese es el resultado final. Miren cómo queda este efecto súper fluffy de peluche, súper lindo, de verdad que me encantó un montón, así que ahora vamos a sellar. Es importante sellarlo porque al ser un case va a estar en constante manipulación con nuestras manos, así que les recomiendo que lo sellemos. ¿Cómo lo vamos a sellar? Vamos a girar nuevamente la tela y vamos a aplicar cola blanca. Esto va a sellar todo nuestro bordado y va a fijar muy bien las puntadas. No alcanzamos a terminar este diseño para ya colocarlo en nuestro case, sin embargo los invito a ver la parte 2 para ver cómo finaliza este diseño tan bonito que hicimos estilo peluche con push needle.